Bueno, y seguimos avanzando. Venga, que hoy vamos a tener una sesión cortita, pero práctica, ¿vale? Que yo creo que va a ser como muy tangible. Hoy vamos a intentar responder a la pregunta de por qué sí funciona esto de la autocompasión, ¿vale? Bueno, hay un pequeño... déjame que haga un pequeño inciso, que esto creo que también es importante porque no quiero generar, no sé, falsas expectativas. En esta semana, y a mí me ha encantado, he recibido un montón de mensajes privados, en esta ocasión he tenido más mensajes al WhatsApp a nivel privado que en los grupos y demás, contándome, claro, yo entiendo también quizá el motivo, estamos ya hurgándome más en la herida, cosas más personales, más profundas, y a lo mejor pues te apetece menos exponerte, no sé, me imagino que sea... En definitiva, he recibido un montón de mensajes, insisto que lo agradezco muchísimo, en los cuales me habláis de lo que estés descubriendo, de que está relacionado pues con una autoestima baja, falta de confianza, de autoconfianza, la confianza en uno mismo, en uno mismo, falta de aprecio, de autoaprecio, y en muchas ocasiones me preguntáis que si eso se cura, eso no es una enfermedad, ¿vale? Que eso es una habilidad, ¿vale? La autoestima es una habilidad. Cuando la autoestima está baja, lo que está es poco entrenado, eso se entrena. Cuando hay autoconfianza escasa, eso se entrena, eso no son enfermedades, aunque yo me refiera a ello como la herida, ¿no? Eso se entrena. Pero, pero, me preguntáis, bueno, y que si con este reto, con esto que estamos haciendo, va a mejorar mi autoestima, o sea, a ver, seamos realistas, ¿vale? Yo esto lo he comentado muchas veces. Este reto intenta ser una, o generar una especie de intuición de lo que se podría llegar a conseguir con un trabajo continuo, ¿vale? Pero sería algo así como intentar aprender inglés escuchando un podcast unos minutillos a la semana. Sería muy complicado, ¿no? Es decir, tú al final necesitas irte a Inglaterra, apuntarte a una academia. Es decir, necesitas, si ahora sí, si tú intuyes que con eso del podcast podría aprenderlo. En definitiva, que si queréis profundizar mucho, ¿no? Y obtener resultados potentes, tenéis que embarcaros en un entrenamiento en serio. Yo os recomiendo que busquéis cerca vuestra, o por internet, un programa que se conoce como MSC, ¿vale? MSC es un protocolo universitario, depende de la Universidad de San Diego, de la Universidad de California, en San Diego. No lo sé, yo lo imparto, pero yo soy uno más, yo soy uno más. Es decir, en España somos más de 60 profes de MSC. Y a mí me encanta una de mis especializaciones, de mis especialidades. Hoy estoy que me salvo. Pero yo soy uno más, ¿eh? Hay gente, compañeros buenísimos repartidos por toda España. También se hace por internet. En definitiva, bueno, vamos al turro. Que si queréis, de verdad, buscaros esa formación. ¿Por qué sí funciona la autocompasión? Pues, simplificando mucho, podríamos decir que nuestro cerebro responde de la misma manera ante vivencias, experiencias, experiencias reales que estamos viviendo de una manera real y experiencias que estamos viviendo en nuestra mente de manera imaginada. Me explico. Imaginaros que tenéis mucha hambre, muchísima hambre, muchísima hambre, ¿vale? Y de pronto veis, literalmente veis, manjar. Comida que os gusta, una comida que os gusta muchísimo. Vuestra comida favorita. Vuestro cerebro reacciona y vuestro cuerpo... Saliva, ¿no? Reacciona. Es decir, reacciona el cerebro y reacciona el cuerpo. Estoy yo más acelerado de la cuenta. O si tenéis mucha sed. Si tenéis mucha, mucha, mucha sed y veis agua, un caño de agua fresca. Saliva, ¿no? Te llena de entusiasma. Tu cerebro reacciona y tu cuerpo reacciona. Pero si lo imaginas, también pasa lo mismo, ¿eh? Tú tienes mucha hambre, piensas, imaginas en esa comida fantástica, tienes mucha sed y te imaginas el agua. Uy, te pones peor porque tu cuerpo también reacciona. O yo qué sé. O si te cortas, te cortas, ahí están las neuronas espejo, muy involucradas en todo esto. Entonces, si te cortas, te duele, evidentemente. Pero si lo recuerdas o te lo imaginas o te lo cuentan, mmm, ese te duele también, ¿no? Entonces, fíjate, nuestro cerebro es como que hace que nuestro cuerpo reaccione de maneras similares, quizá no idénticas, pero similares, cuando lo vivimos o cuando lo experimentamos. Bueno, ves una escena erótica real o en la tele y tu cerebro reacciona, tu cuerpo reacciona, la recuerdas o la imaginas y es exactamente igual, ¿vale? Te hablan mal, te hablan mal, te gritan en directo, en vivo y en directo y lo pasas fatal, te enfadas, lo sientes en el cuerpo. Pero es que lo recuerdas, es decir, lo imaginas o lo recuerdas, lo mal que te hablaron, lo mal que te trataron, uff, y te pones exactamente igual, ¿no? O al revés, a ti te hablan bien, te abrazan, te dicen cosas bonitas y, uff, un subidón, ¿no? Pero es que si lo imaginas, también, esa es la clave. Entonces, fijaros, si eso lo trabajamos, lo entrenamos y lo convertimos en un arte, ¿vale? Podríamos encontrar la manera de generar satisfacción en momentos de alta insatisfacción. Y eso es muy interesante, ¿vale? Si está ocurriendo algo que me hace sentir mal y yo soy capaz de, por mis propios medios, sentirme mejor, pues, oye, estoy compensando un poquito. ¿Vale? Entonces, ese sentirme mejor podemos conseguirlo desde la parte física, no porque otra persona me acarice o me abrace o me diga algo, ¿no? Sino yo mismo, ahora os cuento un poco, de hecho vamos a hacer ahí una práctica muy interesante, y también lo podemos conseguir desde la parte mental, desde la parte cognitiva, lo físico y lo cognitivo, ¿no? O lo conductual, lo cognitivo, como queráis llamarle. Entonces, vamos a ir generando inercias que nos permitan sentirnos mejor con nosotros mismos, inercias generadas por nosotros mismos, es como que nosotros mismos vamos a sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, si eso lo convertimos en un arte, pues imagínate, ¿vale? Igual que bebe agua cuando tienes sed, podrá darte algo que te haga sentirte mejor cuando te sientes mal, ¿vale? Eso está muy relacionado con lo que estamos trabajando. ¿Por qué te sientes bien? Al final somos pura hormona, ¿vale? Vamos a hablar de la parte más física, más conductual, la cognitiva, la mental, la dejaremos para la próxima sesión, pero funciona exactamente igual. ¿Por qué aparece esa sensación de sentirme bien? Pura hormona. Fíjate, cuando tú te das un porrazo, ¡bam! en el codo, un codazo. ¿Qué es lo que hace? Te lleva en la mano, te acaricia y además, fíjate, es un tacto especial, es un tacto tranquilizador, podríamos decir, ¿no? Cuando nuestro cerebro identifica físicamente ese tacto, dispara, genera una hormona que es la oxitocina, ¿vale? Y la oxitocina es una hormona que me calma. Fíjate que lo de tocarte, cuando te das un porrazo, eso no te lo ha enseñado nadie, no te lo ha enseñado tu madre, no te lo ha enseñado en el cole nadie, eso lo traes de serie, ¿vale? Cuando tú estás mal emocionalmente y te dan un abrazo, ¡bam! dispara la oxitocina. Cuando tú te relacionas con algo que te gusta, ¿vale? Tu cerebro dispara la oxitocina, la oxitocina te hace sentirte bien, te calma, te relaja, ¿eh? Alucinante, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos ser autogeneradores de esa hormona en momentos específicos, que nos ayuden a estar un poquito mejor, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, muy simple, muy simple, muy simple, que no permite, o no pretende, mejor dicho, generar un grandísimo recurso, ni muchísimo menos, pero nos permite intuir ciertas cuestiones que sí iremos poco a poco incorporando en meditaciones, en prácticas formales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te propongo es muy simple, y es que cierres los ojos, que te pongas cómoda, cómodo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa, detrás, tres minutillos. Cierra el ojo, respira, siente tu respiración. Coloca las manos, si estás sentado, asentado, coloca las manos en las piernas, en los muslos, ¿vale? Entonces, intenta sentir el contacto, ¿eh? ¿Qué haces con esa idea? Contacto de tus manos, de las palmas de tus manos, con los muslos de tus piernas. Me interesa esa sensación. Sin apretar, sin mover, sin hacer nada. Simplemente, curiosea con el contacto de tus manos en tus piernas. Dejando una mano en una pierna, lleva a la otra, al abdomen, a la barriga. Apóyala sobre la barriga. Que tu punto de anclaje, que tu guía, sean las sensaciones, fíjate, de las sensaciones que vas percibiendo, del contacto de tu mano, con tu cuerpo, con tu abdomen, con tu pierna. Dejando esa mano en el abdomen, pon la otra encima de la otra mano. Una mano encima de otra, y anda sobre el abdomen, sobre la barriga. Y céntrate en el contacto de las manos. Una mano con otra, y esta con el abdomen. La mano que tienes encima de la otra, llévala ahora al pecho, a la zona del corazón, como si la pusieras sobre tu corazón. Una mano en el corazón, y la otra en el abdomen. Y simplemente sientes. La respiración lenta. Siente. La mano del corazón, déjala ahí. Y la de la barriga, ponla encima de la otra mano. Es decir, ambas, una encima de otra, y ambas sobre el corazón. Y tómate un minutillo más, para colocarlas en otras zonas. En el rostro, acariciando el cuello. Se trata simplemente de que vayas experimentando, probando, distintas combinaciones, hasta que identifiquen la más dulce, y te quedes con ella. Y aguántala un minutillo. Sintiendo. Sintiendo. Dejándote llevar. ¿Qué saborcillo te va dejando este momento? ¿Qué saborcillo es dulzón? Tu cerebro está generando oxitocina. Te estás dando un baño de salud. Saburcillo amargo. También puede ser interesante. Luego lo comentamos. Poco a poco, sin prisa. Vamos a ir abriendo los ojos y vamos a ir terminando. Ahí te podrías haber quedado todo el tiempo que tú quieras. Fíjate que simple esta pausa. ¿Vale? Saborcillo dulzón, como decía, tu cerebro ha captado la intención. ¿Vale? Y eso es interesante. Tu cerebro, inicialmente, le da igual quien te esté tocando. ¿Vale? El tacto tranquilizador activa esa generación de oxitocina. ¿Vale? Cuando eso deja de ocurrir es porque ya se ha colado nuestra mente y dice, ¿pero dónde vas? Si eres tú el que te está abrazando. Y se ha cortado. Y se dispara el cortisol. Que estoy solo, que nadie me quiere. Cosas así. Fíjate, cuando el tacto es amenazante, ¿no? En tu cuerpo lo que genera precisamente es ese cortisol. Para ponerse en guardia, ¿no? Y te pone en guardia. O sales corriendo. Lo veíamos, ¿no? León y la gacela. Cuando el tacto es tranquilizador, tu cerebro se queda. Y se va entrando todo en una... O va entrando en un estado de regeneración. La idea de hoy, la idea de hoy, que simplemente experimentar ahí esta pequeña... Esta posibilidad, ¿vale? Yo lo que os propongo como reto para esta semana es precisamente que la vayáis explorando. ¿Vale? Que te tomes unos minutillos, dos, tres, veinte minutos. Los que tú quieras. Y que te dejes llevar por el tacto. Encuentra la postura. A mí, por ejemplo, muchas veces en las meditaciones me veréis así. Para mí esta es muy... Me dice muy... Es como... No sé, me permite concentrarme más todavía, ¿no? Es una manera de llevar conciencia al cuerpo, pero de una manera más bondadosa, ¿vale? Más cariñosa con uno mismo. Y eso es lo que estamos trabajando. Desde tu propia inercia empezar a tratarte con más amabilidad. Fíjate que cosa más simple. Iremos profundizando. Porque os decía antes que el sabor cío amargo también es interesante. Porque si tú al poner estás así, estás incómodo, por algo será. Puede ser porque no estés habituado a tocarte, porque tengas una desconexión total con tu cuerpo, porque no te guste tu cuerpo. Wow, todo eso es lo que vamos a ir trabajando. Porque tu mente te diga que esto no vale para nada. Bueno, pues no lo haga mucho caso. Que verás todo lo que vais viniendo. En fin, no me enrollo más, ¿vale? Que me encantaría seguir recibiendo esos comentarios esta semana y que me comentéis cómo os va. Si los compartís en el vídeo, en el WhatsApp, pues genial, porque aprendemos todo. Si no, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Venga, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que entrenéis mucho. Muchos besos y abrazos.